Ceci es radical Quiere, ella quiere, pide más Let me bring it back right quick, mama Do the magic dance on my stick, mama I'm so fat like my troca Yo te quito las calzones con la boca Tu pum pum, mami, mami no me va a matar Fumo mota, quiemo y hasta tengo hule pa' gastar What the sauce, por detrás, dale gas, dale gas Got a hand on the hill, with a hand on a Ella es peligrosa, se quiere ser famosa Tick, dicking up my cabin, say go hop, pues te equivocas Tengo mexicana, hondureña, salve trucha Mueve, pum 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 pum, con la medusa Mueve, pum 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 Mueve, pum 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 Mueve, pum 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 Mami, dímelo mamacita que tu sabes Estamos con los bandilleros en la calle Ahora en yurte con los cuetes amarrados En los mismos pantalones que use a trabajar Estaba bien apastiguado Con un churro en la cama me despierto En la tarde con mi dama leíle el marco al Vesca Comunicando de la plata que queremos, mami, enséñate el especho Rebata ese culo, mírate en el espejo Mueve, pum pum, pum 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 Mueve, pum 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 Mueve, pum 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 Mueve, pum 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 Ceci ¡Suscríbete al canal!